¿Cenciatura en qué? ¿En lo que sea? En carreras afines, idealmente, pero si bien en una carrera no afín, digamos, alguien que estudió biología hace 20 años, pero que hace 15 está haciendo arte, bueno, digamos, lo que necesitamos es un nivel de discurso suficiente. ¿Quién califica? Eso es importante, porque si estudió biología y ahora se dio cuenta 20 años después de que lo suyo es la pintura o la escultura, ¿quién califica su trabajo para poder ingresar a la maestría? Nosotros tenemos un proceso que incluye unas entrevistas con un comité seleccionador. Entonces, este comité recibe los proyectos, se evalúa la viabilidad de los proyectos, las trayectorias de los alumnos y emite los resultados. Eso es. Ahora sí, con base en las entrevistas, pero también en las carpetas de trabajo, eso es bien importante. Es decir, si de pronto soy biólogo y quiero hacerme artista, pero no tengo experiencia, no vamos a poder... Pero si soy biólogo y llevo siendo artista 15, 20, llevo mi carpeta y ustedes van a valorar este asunto. Bueno, ¿fechas? ¿Cuándo arranca este asunto? ¿Qué... Teléfonos. ¿Y a dónde hay que acudir? Claro que sí, mira. Vamos a recibir documentos hasta el 16 de junio de este año y luego tenemos las entrevistas 21 y 22 de junio y se publican los resultados 28. Iniciamos nuestro semestre en agosto con el calendario de la UAM y pueden pedir informes al 329-7096 al www.artes-yam.edu.mx. 329-7096 es el teléfono de la Facultad de Artes. De la Facultad de Artes. Ok. ¿Alguna extensión o es directo? Es directo. Ah, de acuerdo. Costos. Costos. Tiene un costo... Bueno, nosotros como somos el padrón nacional de Conacyt, los alumnos pueden aplicar por la beca de Conacyt. Los alumnos becados por Conacyt, aparte de recibir un monto mensual, tienen becada la colegiatura por parte de la UAM y les queda más o menos en 6 mil pesos al año. Los que no sean becados de Conacyt están pagando alrededor de 10 mil pesos al año. ¿La maestría? La maestría. ¿Al año? ¿Y dura la maestría? Dos años. Son cuatro semestres escolarizados. No haya que pagarlos, sinceramente. Por 20 mil pesos se hacen maestros en Artes. Y un poco de esfuerzo. Bueno, la beca de Conacyt que no es... Sí, claro. Es un apoyo para... Es un apoyo para que realmente se entreguen a la maestría porque sí necesitamos que nos dediquen tiempo completo esos dos añitos. Esta incorporación a estas becas de Conacyt o al padrón de Conacyt, me imagino que tiene que ser constantemente ratificado. Cuando no se gana y ahí se queda. Es un asunto de estudio constante, ¿verdad? Claro. Cada tres años se vuelve valorado. ¿Y hace cuánto lo tiene la maestría? Lo obtuvimos este año. Apenas nos dio la certificación este año. Pues de aquí a tres años ustedes volverán a ser valorados para saber si esto queda. Exactamente. Pues felicidades. Gracias. Lorena, Cecilia, muchas gracias por su presencia. Al contrario. Muchas gracias. Vamos a la pausa comercial. Ahí está la maestría en Artes. Le voy a repetir el número... Bueno, más bien la dirección electrónica para que usted cheque. www.artes-goaem.edu.mx Y ahí usted podrá encontrar todo en torno a esta gran oportunidad de fortalecer su conocimiento y dar un paso importante en el profesionalismo del arte. Pausa y volvemos. Gracias. Gracias.